El presidente Luis Abinader dio un discurso, salió anoche a las 7 de la noche, 8 de la noche, no recuerdo bien la hora, pero fue un discurso refrito, un refrito, una mala compilación de todas las acciones que ha venido haciendo el gobierno respecto a la crisis de Haití y su construcción del canal que pasa por el río fronterizo Masacre. Un canal que pasaría por ahí, que desviaría el cauce del río que compartimos, ese río bifronterizo. El punto es que el presidente Abinader no dijo nada nuevo. Y a lo sumo, para mí, ese discurso, si hubiera tenido sentido, bueno, debió emitirse antes de todas las medidas que él aplicó. Porque la semana pasada él da una rueda de prensa, la semanal, como se ha nombrado, y él explicó que iba a cerrar la frontera y le puso un ultimátum al gobierno haitiano desde ese escenario. O sea, nada nuevo. Como yo digo, quizás ese discurso era para el domingo pasado, el otro domingo. Domingo de la semana pasada, donde él podía ya decir, bueno, esta gente está construyendo un canal, aquí van a pasar, señores, ciertas cosas. Ta, 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 ta. ¿Cuál es para mí la razón de este discurso? Y ese es un tema que vamos a abordar más adelante, en otro, digamos, en otra emisión de La Quinta Pata. No, 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 ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo, porque yo te puedo decir cuál fue la razón. Es otro tema que Mario va a tratarlo ahí, para no matarle el gallo en la funda. Pero no obedece. No, pero cuando viene a Beto y yo tenemos la misma. No, no, yo creo que tú vas por ahí mismo. No obedece al tema en sí de Haití. Así que, Mario, dale, a ver, ¿qué tú piensas? Sí, mira, como tú bien dices, el tema del discurso del presidente, así, fiambre, ¿no? Y anoche, en el fin de semana y tal, para mí no es más que una estrategia de cooptar los titulares de noticias de la semana. A raíz del incidente con el metro. Para que el choque del metro no sea noticia de la semana, el presidente saca un discurso fiambre hablando de la crisis dominico-haistiana con relación al río Masacre. Entonces, esta estrategia le puede salir un poquito contraproducente al presidente. ¿Por qué? Porque los sectores políticos y de la vida nacional se han visto en la obligación de apoyar las medidas del presidente. Independientemente que algunos han evaluado lo obvio, han dicho lo obvio. O sea, cuando tú buscas los documentos de 2021, que te das cuenta que prácticamente el Estado Dominicano le dio permiso a Haití de utilizar el carnet riego, donde el propio presidente dice que no, porque entonces yo no entiendo cómo que los asesores trabajan del presidente. Ahí está la carta, ciertamente, del canciller, de Roberto Álvarez, ¿verdad? La carta del canciller, donde le exige al pueblo haitiano, bla, 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 que detenga la obra y tal. Sin embargo, en el documento que se firmó de la reunión binacional dominico-haistiana, diplomática, para tratar el tema, en un articulado se establece de manera ambigua que ciertamente Haití puede utilizar el agua del río Masacre. O sea, cuando usted le da una autorización tan ambigua, o le da un reconocimiento en un documento diplomático a un país que tiene esa autorización o el derecho de utilizar esa agua, sin establecer los detalles puntuales, ¿qué usted piensa que va a hacer? Yo decía aquí, o sea, ¿usted no le va a dar un permiso que use el agua? Ellos no van a decir, bueno, vamos a ir a bañarnos, vamos a ir a lavarnos la cara en el río Masacre. Dame una cubeta de agua. No, van a hacer una obra. Entonces, cuando usted analiza las decisiones que ha tomado el gobierno dominicano y las contrasta con lo que está aconteciendo, con lo que está pasando ahora mismo, usted se da cuenta que es totalmente desproporcional. ¿Por qué? Yo te voy a poner varios puntos, Edwin y Maracayo. Analice lo siguiente. En una inspección simple de la obra que se está construyendo en Haití, cualquier ingeniero, arquitecto, se da cuenta que fue construida porque está por encima del nivel del río Masacre. Lo que quiere decir es que, aunque el canal llegue, no desviará el agua, a menos que haya una crecida por un fenómeno natural. O sea, que hay un problema intrínseco de ingeniería porque ellos están haciendo una obra improvisada. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos que ellos agotaron de la obra, que lo que falta son los toques finales, no va a tener ninguna repercusión en el río. Ahora bien, vámonos al río Dajabón o Masacre. No estoy diciendo con esto que tendría que dejársele, pero si hubiesen terminado la obra, por ejemplo, y pueden cooptar un poco del agua del río Masacre, ¿qué significación iba a tener eso en el impacto medioambiental inmediato de la zona de la República Dominicana? En comparación con lo que se está agotando ahora. Si el pueblo dominicano, si el gobierno dominicano, hubiese llegado a un acuerdo diplomático, inclusive, vamos a hacerle entre los dos gobiernos la obra, para que al yo participar económicamente en la obra, asegurarme, asegurarme de que esa represa que ustedes vayan a hacer no desvíe realmente el cauce del río. Si hubiese gastado menos, estamos hablando de que la frontera que hoy está cerrada moviliza diariamente al menos 1.000, 1.200 millones de pesos diarios por cada día que está cerrada. Esa es una pérdida en el comercio bilateral que hay en la zona fronteriza. Calcúlate 1.200 millones de pesos diarios por una semana. ¿Cuántos son? Dime si eso no era suficiente para haber aportado y apoyado a la solución de ese problema Haití. Entonces, los estrategas del presidente, en lugar de decirle, Presidente, mírenme, lo que se está viendo aquí con esta guerra diplomática que hay en Dominicana y Haití, hacia afuera es, dándole aquí esencia a lo que la gente dice, que aquí los dominicanos maltratan a los haitianos. ¿Por qué? Porque mientras usted unilateralmente cierra la frontera y pone a pasar hambre a los dos pueblos, Haití está peleando por agua. Eso es lo que se ve en la comunidad internacional. Si yo fuera francés, inglés, chino, japonés, y veo eso en la noticia, veo de un lado, vamos a ver las dos fuentes, la información. Una, del lado de Haití. Haití quiere hacer una represa para coptar agua, para arraigar y cultivar su comida. Haití es un país pobre que no produce nada, que se alimenta por lo que le pasa por la frontera con Dominicana. Dominicana no quiere que Haití haga eso, porque violentó un tratado de Pablo. ¿Cuál es la reacción de Dominicana? Cierra la frontera. Están pasando hambre los dos pueblos. Abusadores. Coño, son unos abusadores. Usted está aportándole al discurso que está en contra de la República Dominicana con esas acciones desproporcionadas. Entonces, como dice Edwin, viene a dar un mensaje explicando para que nosotros tengamos conciencia de lo que realmente está aconteciendo y supuestamente el mundo, después que cierra, coño, o son unos estúpidos los asesores que están detrás del presidente Luis Abinader, o esto es lo que yo pienso, una improvisación para salir del tema del choque del metro. Lo que pasa es que Abinader no pensaba que esto se iba a extender. Él pensaba que cuando él dijo hasta el jueves, él pensaba que esos dos tres gatos que estaban construyendo eso ahí, iban a frenar. No contaba con que le dio una gran oportunidad a la oposición haitiana de capitalizar eso ahí, ¿verdad? En contra del presidente actual de Haití, de Ariel Henry. Lo que queda de gobierno. Bien. Tampoco contaba que Ariel Henry se le iba a virar en el momento en que vio, espérate, la oposición ya está sacando provecho de eso, el traidor, me están llamando traidor a la patria. No, no, no. Y ahí hace el comunicado el gobierno haitiano de nosotros tenemos derecho a esto. El presidente no contaba con esa vaina, que era lo que yo decía en un corte anterior, porque no conoce cómo trabajan los políticos haitianos que siempre van a traicionar los acuerdos y a irse para donde mejor le convenga. Pero muy mal por un presidente dominicano que no conozca cuál es la idiosincrasia de los políticos haitianos. Señores, o sea, estamos en 2023. Y tres, que usted no conozca cómo se manejan los políticos haitianos, las élites haitianas, a mí me parece, a mí me parece un absurdo. Y fíjate que todavía... Yo no lo puedo creer. Eso que usted está diciendo yo no lo creo. Que todavía sigue Luis Abinader, parece, no sé si no, obviamente, esto es sarcástico, no se ha enterado de que se le viró el aliado. Pero él todavía en el discurso de la noche sigue diciendo, victimizando al gobierno de Haití. Diciendo el gobierno que no tiene culpa, o sea, dijo como que no tenía control de eso, ¿verdad? Y que esos incontrolables... Que son bandas de incontrolables que están haciendo eso. Exactamente, está exculpando al gobierno de Haití cuando ya el gobierno de Haití fijó una posición oficial. Tenemos derecho a esto, está apoyando la obra. Jalaron al embajador dominicano allá, al Miguel Faruk. El Ministerio de Relaciones Exteriores haitiano lo jaló a capítulo y le manifestó su desacuerdo con la medida del gobierno. Claro, entonces lo que te digo es que la intención de Abinader no era esta amenaza bélica, no. Era un bulto sabiendo que tenía el apoyo del gobierno de Haití, que no se iba a pronunciar como se pronunció oficialmente y que se iba a convertir ya en un conflicto de dos naciones. Abinader lo tenía, un conflicto de una nación contra unos mafiosos, un grupo de mafiosos, que hace su bulto militar para hacer retos de ellos y un héroe. Exactamente, entonces ahora para mí se le está saliendo de las manos. Y como dice Edwin, o sea, el señor presidente anuncia que va a hablar, pues uno piensa que va a decir cosas que uno no sabe. A tomar medidas. Y lo que dijo Edwin, un compendio de todas las noticias que han pasado, todos lo sabíamos, señor. Ahora, lo que no dijo, y era lo que todo el pueblo dominicano esperaba, era el documento de la cancillería que dio aquicencia a ese canal. Uno esperaba que el presidente diera una explicación sobre eso, o desmintiéndolo, o explicando qué pasó. Pero él hizo la cronología del asunto. Sí, pero que recuerda que él obvió ese documento, hizo referencia solamente a la carta que hiciera el canciller pidiendo que detuviera la obra. Pero él señaló, escúchame, señaló en el discurso que la obra empezó en el 2018. O sea, a mí... ¿Cuándo el presidente Danilo Medina? Claro, o sea, la misma cantaleta. ¿Cuándo el presidente Danilo Medina? Sí, no, esto es la gestión pasada. Yo estoy resolviendo un problema del gobierno pasado. Es lo que estoy diciendo ahora. O sea, él los vio en 2021, el documento del 2021 los vio. Es una obra que está construyendo desde 2018. Sí, sí, sí. Y en el 2021 aceleraron con la muerte de Jovenel Moïse. Entonces ahora volvieron a acelerar y yo estoy tomando acción. O sea, yo estoy resolviendo un problema todavía del gobierno pasado. Eso es lo que él quiso decir. Claro, exacto. Le dijo, la culpa de esta vaina es de Danilo Medina. Y cuando yo llegué, lo que hice fue que frené. Exacto. Pero el único documento oficial que hay, dando permiso para esa vaina, es el del 2021. Correcto. Y eso él no lo explica ahí en ese video. No, que por eso se hizo, trascendió la noticia de Olga Fernández, que era el de migración. Que dijo que tres veces... Que dijo que las tres veces que Danilo habló con ese tema fue negándole el permiso a Haití. Negándose. Y eso no ha sido desmentido por el gobierno. O sea, eso que dijo Olga Fernández no ha sido desmentido por el gobierno. Exactamente. Y tú sabes que si no lo desmienten, le están dando, le están dando, digamos, crédito a eso. Y fíjate cómo ellos se manejaron en la construcción que supongamos que empezó en el 2018. Que sea cierto que empezó en el 2018. Pero eso fue muy clandestino y muy callado porque eso no trascendió por parte. De esa obra aquí nos enteramos en el 2021. Ahí fue que trascendió. Y que los mismos moradores empezaron a quejarse. O sea, yo me encuentro sumamente extraño, extrañísimo, que los habitantes de Dajabón y los empresarios y los comerciantes de Dajabón no se quejaron de esa construcción de esa obra en el 2018. Siempre empezó en el 2018. ¿Cuándo se quejaron? En el 2021. Cuando vieron la obra en construcción, inmediatamente, tú sabes que se quejaron los comerciantes de Dajabón y los moradores de la frontera. Y se armó un escándalo nacional hablando que se están robando el río porque se recuerda que en Dajabón había represas que vienen de la cuenca que se usan para el riego de agricultura en la frontera. O sea, no existe forma de que en Dajabón se empiece una obra, esa gente se den cuenta, que no reclamen si ven contra sus intereses. No existe. O sea, yo los hay extraños que ya han empezado en el 2018. Y si empezaron en el 2018, empezaron así, como dice, de noche, hacían doyito y se mandaban. Y de noche venían poniendo doblos y se mandaban. Sí, eran muy discretos. O sea, ellos realmente esa obra cogió forma y fuerza en el 2021. De lo que está huyendo el presidente, entre otras cosas, es de la construcción de la presa de Miguel. ¿Por qué lo digo finalmente? Porque ahí he visto versiones de expertos en estos proyectos hídricos de ingeniería diciendo que la presa de Miguel, lo que servía básicamente, si se hubiera hecho hace muchos años atrás, para asegurar nuestras aguas, para evitar obras como ese canal que está haciendo Haití. ¿Por qué? ¿Y por qué no se ha hecho? Porque sencillamente la presa de Miguel no ofrece, no ofrecería ningún tipo de negocio, más allá de que es una obra pública que asegure nuestras aguas. Y bueno, o al que gana la licitación, al empresario que gana. Quizás eso sí, pero al final del día no es un proyecto que te va a ofrecer energía, por ejemplo, ¿no? Energía eléctrica. O sea, no va a ser una presa que vaya a dejar dinero, ni siquiera en el mediano plazo, ni en el largo plazo. Va a ser, debería ser un proyecto para asegurar sencillamente nuestras aguas y ningún gobierno que ha pasado se ha interesado en serio por el proyecto de la presa de Miguel. Don Miguel. Don Miguel, exacto. Recuerden que esta es la quinta pata, el señor Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Juntos los próximos días. Gracias.